¿Qué tal comunidad? Sean bienvenidos a Hormiga TV, nos saluda Angels Aranguibel. Les comento que las multimillonarias pérdidas experimentadas en el negocio de los teléfonos inteligentes podrían estar impulsando la decisión de LG de abandonar la competencia por el mercado. El CEO de la compañía, Kwon Bonseok, notificó a los empleados que la empresa realizará cambios importantes en el rubro. Como consecuencia de una feroz competencia en el mercado global de los dispositivos móviles, LG está considerando todas las medidas posibles, incluida la venta, el retiro y la reducción del negocio de teléfonos inteligentes. Aunque las declaraciones fueron divulgadas a través de memorandos internos, la compañía confirmó a la prensa que se trataba de una información genuina y que los cambios definitivos se encuentran en fase de discusión. Se espera que el último intento de la compañía por lograr una posición sólida en la producción de estos equipos sea con el lanzamiento de su LG Rollable, previsto para este año. Con la redacción de Suel Rincón me despido. Hasta la próxima. No sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Hormiga TV. Te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. También recuerda escuchar el noticiero El Hormiguero en sus ediciones meridiana y despartida. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!